Fotografía, Agencia F. Finalmente, Shakira está llevando a cabo su gira musical, el Dorado World Tour, proyecto que tuvo que esperar más tiempo de lo planeado debido a situaciones de salud que complicaron el proceso. No obstante, la cantante colombiana ya está recorriendo diversas partes del mundo para compartir su música con todos sus seguidores. Como era de esperarse, su gira mundial ha sido todo un éxito, ya que la intérprete de «Hips Don't Lie» se ausentó algún tiempo de los escenarios, por lo que sus fans esperaban más ansiosos que nunca esta gira. Sin importar la nacionalidad o el idioma, todos los seguidores de Shakira demuestran su afecto y fanatismo cantando al son de la cantante, incluso cuando se equivoca. Sí, así le sucedió a Shakira recientemente con el tema «Inevitable». En pleno concierto, la cantante de 41 años olvidó una de las letras más populares de todo su repertorio musical y sus fans se dieron cuenta cuando confundió una parte de la letra. La canción comienza «Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol» y Shakira dijo «Si es cuestión de confesar, no sé preparar café ni me baño los domingos». Al emitir esto, Shakira pareció caer en cuenta que se había equivocado y no le... Quedó más que sonreír, pues todos los presentes notaron el error. ¿O será quizá que la cantante ha modificado la letra de la canción? Porque ahora, si entiende de fútbol, recordemos que su pareja, Gerald Piqué, es uno de los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial. El video de Shakira se volvió viral a pocos segundos en todas las redes sociales, cualquiera se puede equivocar o no, aquí el polémico video. El dorado Wall Tour Shakira olvida letra de canción inevitable símbolo nazi reacción polémica. El video de Shakira se volvió viral a pocos segundos en todas las redes sociales, cualquiera se puede equivocar en todas las redes sociales, cualquiera se puede equivocar en todas las redes sociales.